Cuando el intendente Carlos Filizola estaba en la Intendencia Capitalina, el asesor económico de la Comuna Capitalina era Raúl Montedomecq. Y con la recaudación nuestra, de nosotros que vivimos en Asunción y pagamos nuestros impuestos, metió 4 mil millones de guaraníes en la financiera, la mercantil, a 36% anual de interés. Una cosa bárbara, por supuesto, la financiera quebró y esos 4 mil millones de guaraníes nos metieron en el culo y el dólar estaba a 2 mil guaraníes. Y le pregunto a Carlos Filizola, Filizola le dijo, ¿y esto cómo ocurre? No sé, preguntarle a Montedomecq. Es una joda, es una joda, papá. ¿Sabes qué robaron, Diego? Sí. Llegó más, yo no conozco ese aparato, mi meógrafo. Exacto. Ahí estaba López Berito. Bueno, te llevo mañana el material. Dale, viejo. Sí, hermano. Móvil, claro, Luis Acosta. Carlos, para completar el informe. Sí, señor. Estamos en la sesión de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. No está en la sesión, porque todavía no empezó la sesión. Se llamó para las 5 de la tarde de hoy, sin embargo, todavía están llegando los integrantes de la Junta de Gobierno. Pero recordemos los puntos que van a ser considerados hoy en esta sesión extraordinaria. Se realiza esta sesión, ya sabiendo que la semana que viene ya estamos en dos días tantos, por eso casi la actividad va a ser totalmente nula. Bueno, Carlos, puntos importantes que tienen que ver con un comunicado que ya se emitió por la presidenta del Partido Colorado, Ligiense Manío, pero como para darle un poco más de peso. Entonces, pasa por la Junta de Gobierno y tiene que ver con el comunicado que da un apoyo a los disidentes cubanos por la persecución política que suger, por la lucha que ellos están llevando, el apoyo para los disidentes de Cuba. Y también, uno que tiene que ver con la participación del presidente de la República en el acto del sábado pasado, cuando se lanzó, cuando se presentó el Frente de Guazú y donde se agravió a las instituciones democráticas. Dice el orden del día de la sesión extraordinaria que seguramente el minuto más ya va a iniciar una vez que los miembros estén todos en la sala de sesiones de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Vamos a estar atentos a vos, Luisito. En cualquier momento volvemos en contacto, ¿sí? Sí, señor. Estamos cerquita, cada 200 metros estamos. Cerca, la información vaya mucho más rápida. Sí, totalmente, Luis. Gracias, Manu. Dale, cálculo. ¿Qué decís, Farcha? Que esta noche en Casa Clari a las 10, a las 22 horas se arranca todo. ¿Qué hay ahí? Y ahí va a estar Rolando Chaparro. ¿Qué va a pasar? Íntimo y acústico. Tienes oyente luego. A ver, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué? Rolando Chaparro. ¿Quién es? Hay que llevar alimento para la casita de Belén, ropa para los niños, de la guardería. ¿Nosotros qué sacamos de eso? ¿Qué sacamos nosotros de esto, de todo eso? ¿Nosotros? A lo mejor una piscita gratis para mañana. Podría ser. Hay que ayudar, hay que ir. Digo, yo te pregunto, de repente cuando viene así una invitada, ¿no le podemos nosotros dar dos bales de Casa Clari para que ella vaya a comer una pizza con un invitado? Con un invitado. ¿No podemos conseguir eso? Hay que conseguir. ¿Podré hacer las gestiones? A partir de ahora sí. Gracias. Oyente, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Manu. Señor. Sí, yo otra vez estuve hablando contigo, ¿verdad? Con el piso de ser payaso de la Armandona. ¿Eh? Y no, yo quería hablar seriamente, ¿verdad? Yo no reconozco a la señora Liliana, ¿verdad? Pero mi solidaridad con ella, ¿verdad? Porque es una cosa muy terrible lo que le pasó y es cosa de todos los días casi que está pasando en nuestro país. Cierto. Y hizo un poco broma porque ella te dijo gracias por hacerle reír, ¿verdad? A lo mejor no se rió para nada, ¿verdad? Porque era el momento, ¿verdad? No, hombre, está bien, hombre, porque se entiende que fue con humor. No te preocupes. Pero, ¿sabes qué cosa, Manu? Nuestro ministro Cuellito, cada vez que habla de lindeses, de todo joya, ¿verdad? Sí. De repente un día se le encarna Sotero Ledema y te habla de un país divino. Sí. Al otro día se le encarna el espíritu de Cervantes Cáceres y te habla de un país de maravillas. Y ese ministro se nos está realizando bien tierra porque no para esta ola de delincuencia y tenemos que ver qué hacer, ¿verdad? Pero fíjate vos que sin embargo le recuperaron a Fidel Zavala, ¿será? Sí, no. ¿No hay calidad a la ministra, será? Una jugada de ajedrez, un jasquemate del gobierno fue eso. Espectacular. Sí, según el gobernador Cualedema fue fenomenal la participación del gobierno con la plata ajena. ¿Tolpearlas de dónde? Sí. Así de fácil. Dale, viejo. Agar rescate y así de fácil. Chao, macho. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¿Qué, qué, qué decir? ¿Qué decir? Segundo asalto para Alonso, esto en títulos de la Fórmula 1. Segundo asalto es como en box, en el boxeo, segundo round. Segundo asalto. Segundo asalto para Alonso. Para Alonso, para Fernando Alonso. Para Fernando Alonso. Se refiere a la carrera de Australia, que es este domingo, ¿verdad? Claro. Mañana a esta hora vamos a tener las dos mangas clasificatorias, ya. A esta hora sí. A esta hora, las dos mangas. Y el sábado vamos a tener la clasífica a las 3 de la mañana y el domingo a las 4 de la mañana la carrera. A ver qué... A la clasífica tramite también en directo. Claro. La harinete. Schumacher, Australia siempre fue una de las cumbres de la Fórmula 1. Sí, señor. Él ya ganó en Australia. Sí, sí. Sí. Y Barrichello, manifiesto, Schumacher tiene más que perder que ganar. Schumacher tiene más que perder que ganar, sí. De eso dice por pichado nomás, porque Barrichello siempre fue el segundón de Schumacher en Ferrari. Y en una oportunidad le dejó pasar Schumacher a Barrichello y le multaron. Porque no se puede hacer eso. Le dijo, bueno, ganá vos esta vuelta. Y como tenía ya todos los puntos del campeonato, le dejó pasar a Barrichello. Los brasileros se pusieron como locas todas. Y le multaron a Schumacher y le multaron. A la ferraria, a la jodería. Ah, no, no puede hacer eso, está prohibido. Es como que vos digas, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo más flojo en nuestro programa para que nos gane el programa anterior o el que viene. No, te reviento a palo. Ollente, buenas tardes. Manolito, Carlito, por Dios, hasta fundirnos. Hasta fundirnos, Carlos. La puta, qué gusto escucharte, Manolo. Y saludo ahí a tus compañeros. Siempre tuviste compañeros como Clara, va a estar juntos. Siempre elegís, viejo. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo te va, Manolo? Espectacular, viejo. Maravilla. No dijiste, porque llámenlo al oyente para decirnos qué es lo que le rompe la bola. Exacto, sí, señor. ¿Sabes qué? Esto que te limpian el parabrisas, será, ya se volar, ururupama, será, ya, ya. Es imposible, Manolo, echa el recheño y se manguerear mi camioneta. Claro. Ahora, acá en el semáforo de Mariscal López, entre siete vienen. Sí, sí, sí. Y te sacuden el coso de la detergente de mierda, es después de parabrisas y será. Y la otra es bajarte a trompearte con ellos, pero no vale la pena. Pero no, no vas a perder, lejos. Yo tengo acá la vereta y tengo un machetillo también. ¿Verdad? Pero eso es malo el EPP. Sí. Pero esto, qué puta voy a ganar si me va a coger y me cago a patadas. No, te van a moler a palo y al pedo será. Exactamente. Sí, no, entiendo, entiendo, entiendo. Yo te cuento algo para tu tranquilidad. Acá en la esquina de la radio, frente al Turing, hay una señora embarazada de 18 meses, de tan embarazada que está, que también viene con su pomo. Y la puta, no sabes si darle, no darle, te piesta todos los días. O sea, yo no sé, a la Cruz Roja la llevaría en todo caso de pena, ¿verdad? No, no. Pero no, está fijo, podría el pomo, otra vez con un pomo en la mano, con 18. Otra vez con el pomo, la reputa madre que la parió, la concha de la lora. Manolito, feliz de escucharte, feliz, felicísimo estoy, de volver a escucharte y saludo. Escucho que parte tiene el humor de la gran gente, todos tus colaboradores ahí, estoy muy feliz. Gracias hermano, gracias hermano, gracias por participar, gracias hermano. Ollente, buenas tardes. Hola. 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 Sí. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Parche? ¿Qué tal, qué tal? Hola, parche. ¿Qué tal, qué tal? Hola, parche. ¿Qué tal, qué tal? Hola, parche. Parche, hola. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, parche, Manolo? Sí. ¿Sabes que me rompe la bola, Carlito? Sí. La rotura de bola es este payaso, este farsante, el vocero peor ministro del interior, Rafael. Sí. El novio de esta chica que le parece a Cachito y Misuga. Dios mío. Es así, igualito, el trílogo parece a su esposa. Dios mío. Sí. Tiene más arrugas que Tutankamón, Matutalén. Sí, esta vieja, esa señora. Sí, vieja fea. Es la única azura cuerda. Sí, Dios mío. Sí, la única azura cuerda. Es la única azura... Sí, sí, sí. Más o menos, ¿verdad? ¿Vos sabés que acá enfrente ella tiene su PC y estoy concuerdo con eso? Sí. Ahí en frente hay una evástica. Sí. Eso se lo pone ahí enfrente para torturarlo un poquitito. No más. Pero lo que me... La verdad es que me da por la ola. A ver. Me da por la ola este valor Rafael Gilizola. A ver. Cualquier cosa será todos los días el tipo habla, habla, habla. El ministro del interior no es vocero. Pero él sabe que en su casa no puede hablar. Ah, pobre... ¿Y cómo llegan y el cachito ni sube ni mentirlo? ¿Y qué es este panqueque? Le hace sentada ahí en la... ¿Y qué es este panqueque? No, 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 no. Uuuh... 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 Se calo, calo. Se calo. Vos cosa motocerro, ¿verdad? Sí. Se calo. No, 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 no. Vos sabés que el camino Luquelimpio, Nico, está... Está... ¿Luque, oiga, oiga vos, Luque? Luquelimpio, Luquelimpio. Vos llegas al centro de Luque, te creías ser limpio y está cortado ese tramo porque están reparando un puente. y los vecinos que vivimos hacia allá, más allá del puente, de verdad que tenemos que pasar, tenemos que irnos por un camino alternativo y los motoqueros pues para no romperle la bola justamente a los automovilistas, desviamos, entramos en un pauín, entramos acá, esto y aquello y ahora los vecinos, o sea, te ponen una piedra, te ponen un palo, te ponen un tronco, estamos todos locos ¿Qué cosa ya? No, pero vos me entendés, Carlos, vos entendés el sentimiento ¿Por qué esa actitud hacia los motoqueros? Y fue por yñaña, Carlos, yñaña, yñaña, vos sabés que cuando están cerrando el camino de Paseo de la Esperanza, señora, 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 señora No, mi hijo, no vaya para estar acá, ya pirona, de vieja, de... No se puede hacer tan hijo de puta No, 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 así yñañala Sí, ñañañala Gracias, Carlos Gracias, querido Súrtame la p***, la p*** madre que te parió ¡Ay, qué! No se puede hacer tan hijo de puta Esta noche Humberto Rubín baila con los Orrego en Canal 13. Los Orrego. Esta noche Humberto Rubín, Canal 13. Dios mío. Oye. ¿Me escuchas, Carlos? ¿Me escuchas, Carlos? ¿A Carlos? Sí. ¿Me escuchas, Carlos? Sí. Hola, Patia. Hola. ¿Josema? Hola, Díctor. ¿Tomaste algo, José, Man? Dale, volújo. Tomate algo, me quiero tomar. Te voy a contar qué tomó. Esta mañana amaneció arreglando el techo. Así que imagínate lo que tomó ayer. Le agarró un pedo que quedó así como en coma, ¿viste? Calido. Decime. Oscar Acosta, que se fue allá en Argentina. Está allá. Está allá. Sí. Y me pareció verle, no sé si era él o ese chip y vera, que le dio un abrazo a Cabaña. Él es. ¿Era pioca de Acosta? Él, creo que sí. Pero nos llevó su campera a sur, Carlos. Ha de tener, ha de tener. Espera nomás. Porque allá está lloviendo, hace frío. Sí, está fresco allá. Está fresquito, sí, sí. Entró. ¿Averigual o búscalo? Yo te averiguo. Yo en un ratito averigué. Dale, dale, Carlos. Chipi se fue. ¿Chimpe se fue? Se fue. ¿Quién es Chipi? Es uno de los relatores que tiene Telefuturo. ¿Qué? Relator de Telefuturo. ¿Relator de qué? Fútbol. ¿Y Telefuturo no relata fútbol? Sí, pero transmite partidos internacionales de la selección. Cuando juega partidos en mi casa. El relato. ¿Relata Chipi? Dios mío. Miguel, hola, Carlos. Como siempre, está muy bueno el programa. Está muy linda la hermana de Mirna Pereira. O sea, la puta tiene un culo, hermano, que parece una alcancía, mijo. Una vez que la metes ahí, no, desde la que... Ojalá que no se le ocurra hacer video porno. Pero ¿por qué no? Porque no si hay plata. Me cale, si, de la puta, para divertirle a los muchachos. Me pica el culo, viste. Ahí está, viste. Claro, se cobra por eso. Sí, claro, viejo. Es fácil. Bueno, vos sabés que después del video que hizo Mirna, ella se fue a bailar a los carnavales de Río de Janeiro. Le llevó su niña. Le llevó su niña de la mano. Y ahí no es que te va por Chao Chaipalito. No, es un alimento no perecedero que va a entrar para ver la rocha, ¿no? Ni en el hipódromo. No, en el hipódromo. ¿Eh? Sí. Ah, sí. No, 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 no. Por y vea. Por y vea. Río de Janeiro. Es puta, estuvo más buena. ¿Qué te panqueque? ¿Y qué te panqueque? Bueno, no te calentes, boludo. Oye, gente, buenas tardes. Hola. Hola, hola. 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 Tu nalí por mi hola. Ay. Pero tengo su cola. Ay. Carlito, seré el mundo de la vida. Niña que pa' a ti. Ay, Dios que ambo. Seré el mundo de la vida. Niña que pa' a tu isla. Seré el mundo de la vida. Acero pa'. Parche. Maestro. Parche, hola, Parche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Habla, habla, Parche, habla. Habla, habla, habla. Yoki, Parche, habla. Habla, habla, Parche, habla. Ahí está, ahí está, ahí está. Habla, habla. Habla, ahí está, ahí está, ahí me pica el culo, ¿viste? Habla, habla, habla. Me pica el culo, ¿viste? Habla, habla. Que borra y le parece un chupete, ¿viste? Vea, 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 vea. Parche. Parche, te mando un saludo, Liana. Parche. Hola. Habla, Parche, habla, Parche. Habla. Parche. Sí. Te mando un saludo, Liana. Bueno. ¿Quién es, Liana? ¿Quién es? Se demora, llora. No. Chao, Carlos. Hacen lo que quieras, boludo. Canta joda. Sí, déjense de joda, viejo. Son las cinco y me... No, dale, dale, dale. Me dicen morir y mi miembro es muy grande. Mil AM malas costumbres. ¡Hasta fundirnos! Mil AM malas costumbres. Tres treinta y cinco de las cinco veintiocho ocho. El culo te abrocho. Parche. Se viene con todo el emitére a las seis de la tarde. Viene recargado. Recargado. Vos estás en cinco de los once, Gary. Ve a escuchar. Sí. No sé por qué. Y bueno, estás, viejo. No hay nada que hacer acá. Y bueno. Cuando te toca el turno, viejo, vos no le podés decir a San Pedro, no, no estoy. Te llama la lista y arriba, viejo. O bien... Como dijo Liliana Álvarez, venimos desnudo al mundo y nos vamos desnudo, viejo. Sí, señor. Sí, señor. Y... Bueno. A ver. Eccleston, ¿dígues bien? Eccleston. Eccleston quiere... Bernie. Bernie. Quiere un gran premio con los rascacielos de Manhattan al fondo. A Nueva York, ¿quiere? Sí. Pero no hay posibilidades. No, no, no. A los norteamericanos no les interesa la Fórmula 1. ¿En serio? No. Ellos tienen su propia categoría, que es la IndyCar. Eccleston, propietario de los derechos de la Fórmula 1, proyecta que en el 2012 se pueda disputar un gran premio en Nueva York con los rascacielos de Manhattan al fondo. Sería en frente de Manhattan, en Nueva Jersey, con los rascacielos al fondo a 15 minutos del centro de Nueva York. Sería maravilloso, declaró Eccleston. Bernie Eccleston. Este es un capo. El capo. El maneja todo. Sí. La Fórmula 1 no ha vuelto a Estados Unidos desde el 2007, cuando el británico Hamilton consiguió la victoria en Indianapolis. En Indianapolis, sí. Ajá. Sí. Estaba el circuito de Indianapolis, está el circuito de Indianapolis, pero no, te repito, no tienen la pasión de la Fórmula 1 que tienen, por ejemplo, los brasileros. Vos me dirás, sí, porque Brasil tiene varios pilotos dentro de la Fórmula y Estados Unidos no. Ese es uno de los motivos. Y el otro de los motivos, que ellos tienen su propia Fórmula Indy, que tienen su circuito y su historia. Acá nosotros con nuestros rallies. Y nosotros tenemos el, ¿cómo se llama acá? Rally. El rally. Acá tenemos Super Prime. Super Prime. Super Prime. Ollente, buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos. Sí, señor. ¿Cómo andas? Espectacular. No me gusta decirle al parche que se deje de joder, me atienda bien. Aténdele, parche. ¿Qué querés? Sí, Carlitos. Decime, yo te estoy, yo te pilié hace una semana. Sí, señor. ¿Hace cuánto vos estás ahí, Carlitos? Hágase, desde el primero de febrero, lunes primero de febrero. Hace poquito, entonces. Sí, recién estamos. Correcto. Carlitos. Señor. Yo te pilié hace una semana, como te dije. Sí, querido. Te sigo, mira, desde, no sé, 15, 20 años. 20, hasta 25 te doy, si querés. Te sigo desde siempre. Sí. Y ahora te pilié, hermano querido. Otra vez. ¿Sabés qué? Sí. Empezó Caigüe tu programa. Bien. Pero ahora estamos agarrando el ritmo. Ahora estamos agarrando. ¡Qué gusto, dame! Sí, señor. Ahora estamos agarrando. Te felicito, como siempre estás. Muy amable, hermano. Dale, Carlitos. Gracias, Carlitos. Muchísimas fuerzas. Muy amable, muy amable. Decida parche. Sí. Que entres a ver dónde. Dale. Parche, entra en tu culo, ¿viste? Vos entraste, lo culo, donde tendrías que entrar, ¿ok? ¿Qué categoría, qué hombre? Qué personalidad. En 22 minutos van a ser las 5 de la tarde. O sea, ¿no era Edgar Lomaquis? A ver si nos puede ayudar la audiencia. Si alguien recuerda a Lomaquis. Aquel... Yo no sé si era el Túnel, Papo Morales, el ABN. ¿Se acuerdan? Hay un Lomaquis que desapareció. Así como también estaba en el tema de autos. Hay un amigo de Helen. Me parece que es del grupete. Un grupo cañón había. Si alguien se acuerda y es tan amable de colaborar, a modo de información, ¿no? Es tampoco de todo un juicio oral y público. Parche. Casa Clary presenta a Rocha Íntimo y Acústico. Hoy, a partir de las 22 horas, se recibirán alimentos y ropa para los niños de la guardería. La casita de Belén. Sí, señor. ¿Ya está? Ya está. Te paso una idea re buena. Para disfrutar de este exacto momento, anda al lugar más próximo que tengas a mano y pedí la nueva Pulcola. Yo la probé. Te garantizo, está buenísima. Con esa esencia bien nuestra. Como solo Pul te puedo ofrecer. Probá la nueva Pulcola re buena, re nuestra. Pulcola, sí, señores. Ah, para reservas, puedes reservar ahora al teléfono. ¿Qué teléfono? 496. 496. 4. 4. 7. 6. 4. 7. 6. ¿Eso es la casita de Belén? Esa es la Casa Clary. ¿Eh? Casa Clary. ¿Dónde es? Habla. Casa Clary. Habla. O a través de la web. ¿La qué? La web. Entran en sus respectivos internet y ahí solicitan, entran en www.casaclary.com.py. ¿Qué dice en tu mensaje, Partido? Que a través de... ¿Te escucho? El mensajero W. ¿Por qué vas con celos? El abogado de los maquis. ¿Por qué vas con celos? Sí. ¿Y dónde? Habla con él. Estaba desaparecido hace... Hace bastante tiempo. ¿Y dónde anda el maquis, Héctor? Eh... ¿Lo hicieron desaparecer? ¿Lo hicieron desaparecer? Es un dato muy ruto. Tenía que hablar con Jorge o a con celos. Bueno. Esto va a pasar toda la precisidad. Dale. Gracias por el dato. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. A mí, pendejo, no me vas a venir a marcar catedral. Ahí está, Héctor. Che, te animas a... Miren, a llamarle al abogado a con celos. Así averiguamos. Te ganó. Te engañó. Te cagó. Te cagó. Te cagó. Te cagó. Me cagó. Te cagó. Te cagó. Ahí está, Héctor. Che, eh... Dale, por favor. El Albert Párez estaba bañado. Viene el Mitre a las seis. Viene el Mitre a las seis. Vamos, vamos, vamos. A las seis de la tarde, porque yo estoy metido. Yo no voy a leerlo. Dale, boludo. Dale, dale. Que venga José, ma. El Albert Párez estaba bañado por el sol cuando Felipiño Massa se presenta a los medios de comunicación en el CETPED, fuera del garaje de la escudería Ferrari Malboro en su primer día en el circuito. Habló para la prensa, este, Felipiño en el día de hoy. ¿Qué dijo Felipiño? Felipiño que este año hemos adoptado un método de trabajo que tiene como objetivo mejorar el coche cada fin de semana. Ah, y así estar siempre avanzando en el camino correcto. Muy bien. Muy bien. Buen chico de Felipiño. Capo. Un capo. Yo no te conté que estuve en su casamiento en San Pablo. Me estás joliendo. No me crees. No te creo. ¿Qué dices? Mi foto, Chiron. ¿O no me crees? No te creo. ¿Y si mi señora te cuenta? Sí. No, 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 no. ¿Cuándo fue? El año pasado. Ah, no. Averigüemos. Ese año que no trabajé. ¿Cuándo fue ese año que yo no trabajé? Bueno, varios años luego no trabajé, pero uno que no. A partir de abril del 2008. Uno que no. Antes, antes de que me echen de Radio 1. En el 2007. 2007. Con sábado. Radio 1 también. No, no, laburaba. Me fui a ir a San Pablo. Ah, toda una temporada. Sí. Una temporada. Sí, sí, sí. Y ese sábado de noche, en Nuestra Señora, ¿cómo se llama? Nuestra Señora, Nuestra Señora, ya me bañé. Te voy a decir el nombre de la catedral, de la iglesia. En San Pablo. En San Pablo. ¿Pero y quién es la invitación? Y no, eso es lo que te iba a contar, porque no me dejas. Te dejo. Habla. Habla. Sí, el que atiendan, tienen que atender, porque está llegando la fecha. Santa, el jueves, se acaba todo, no hay pasaje, no hay nada. El que quiera viajar, no sé, tienen que, la Encarnacena, empresa de transporte y turismo, con salidas diarias a Buenos Aires, Pilar y Encarnación. Yo no sé, señora, usted, anote lo que le voy a decir, 290-385, el teléfono de línea baja, servicio de giros y encomiendas. La Encarnacena lleva 52 años con usted. En cualquiera de los casos, como llegan estas fiestas, y hay que hacer la reserva, yo les sugiero hacer que se compre, retire el pasaje, porque nadie guarda un asiento para nadie. La gente se va, viene, sube, baja, entra, sale. La Encarnacena, no hay nada que hacer. Ahí está, viste. Mirá, mirá. ¿Eso quién es? Casamiento. Casamiento Felipiño, ¿verdad? Sí. Ahí está, ahí está. Tengo todos los datos. Tienes todos los datos. Decime el nombre de la... De la iglesia. Nuestra señora da... Nuestra señora... La catedral, Nuestra señora de... Está lento la computadora. El señor te iba a decir, dio la fecha y todo, te iba a decir. En noviembre fue, en septiembre fue. El primero de diciembre fue, el 2007, ¿viste? Ahí está. Sí, señor. Ana Rafaela. Ana Rafaela. Y la iglesia no me acuerdo, hombre. No me acuerdo, la iglesia. Che, ya que te veo, mañana vamos a tener una invitada que va a venir un triquini. Vamos a invitarle dos entraditas para que vaya a Casa Clarita a comer unas pizzas. No, 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 no. Sí, sí, no, es que... Y vas a ver. No invítale una pizzita, que vaya con el amigo, ¿viste? Y van con el triquini, ¿viste? Y están las chicas ahí contigo. Después van y se ponen el pedo y desaparecen. Un día entero, completo, como hiciste la otra vez, ¿eh? Che, pero vos sos un tipo... Y le vas a bailar. Si va a bailar acá, ¿por qué no va a bailar allá? Y para él lo malo es. Si nosotros le caficheamos a él. Y después sale y toma vodka y se empeda y amanece por cualquier lado. Sí, tengo la duda. Y así como vos también, José, te subí al techo de tu casa al mar y lombo habrá roto todas las tejas, ¿oís? ¿Qué pedo habrás tenido para subirte al techo? Y le agarró un pedo que quede así como un cobre. Eso de subir al techo, Johnny, en mi peor momento no quise. Es como que yo camine por el piso 15 por la cornisa. No, no, ¿podés hacer eso? Te va a agarrar... No sé. ¿A cuánto estaba el dólar en el 2007? Ah, ¿en Paraguay? No, en Paraguay, sí. 2007, 5.000 ya, ¿verdad? Y si no era 3.700. No, 2007. Hace poquito. 4.000. 4.000, ¿se retenemos en 4.000? Sí. Era 3.000... 7.000 dólares. 7 por 4, 28. 28.000. Y los regalos para Felipiño oscilaban entre 4.000 y 7.000 dólares. Los regalos. Y bueno, ¿y cuántos regalaste? Te quiero explicar. Felipe Massa es de una familia pudiente de San Paulo. Es gente plata. Son empresarios poderosos, sus padres, sus abuelos. Descendientes italianos, claro, está, ¿verdad? Y ese mozo vivió de hecho mucho tiempo afuera y tiene una casa de verano en Guarujá, ahí donde estuvo... ¿Escuchaste que Chris Chipendale estuvo de viaje por ahí, por Guarujá? Sí, sí, sí. Después del pintor. Del pintor. Bueno, y tiene una casa en una playa que se llama Tombo. Tombo quiere decir tumbo. Tumbar, prae de tombo. Y ahí está la casa de los padres de Felipiño. Y entonces le pregunto yo al casero. Le digo, Felipiño viene acá de vacaciones. No, vienen sus padres. Él se queda en el hotel porque trae invitados. ¿Entendés? Entiendo. Hablé con el portero. 800 invitados. Vos estabas entre los 800 invitados. No, a mí no me dejaron entrar. Me dijeron váyase de acá. No, mentira. Entraste. No, te estoy diciendo. ¿Por qué por el tema de los regalos? No, tenés que tener tarjeta, boludo. Ahí vos te fuiste aquí y quisiste entrar. Y yo quería entrar nomás. Quería mirar la iglesia. Quería mirar la iglesia. La iglesia Nuestra Señora de Brasil. Nuestra Señora de Brasil. Nuestra Señora de Brasil. ¿Viste? ¿Viste que me acordaba? Sí. ¿Viste? Un sábado era. Maserati. Un automóvil Maserati de color negro. Llegó la nube. Correcto. Yo he visto todo. Pero te digo, cuando nos pusimos la línea para acercarnos, aparecieron unos señores vestidos de negro, de traje. Y dijeron, José va a ir embora. Entonces, eh, 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 voy a ir embora. Eh, 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 no con eso nada. No comprendo. José fala raro. No comprendo. Voy a ir embora. Ahí está, viste. Y, boludo. Me fui al carajo, viste. Cachate, boludo. Ya vas a salir una boluda como siempre. Sí, queremos remar por todo el mundo. Ah, puta, qué, qué, qué buen. Esto es buena noche. Remar por todo el mundo. Yo ni cruzar la bahía no puedo. Pero acá quieren remar por todo el mundo. A ver qué. Acá remamos todas las tardes, viejo. Y no pasa un carajo de nada. Tu tiempo es importante. Implicate en una causa justa. Ayúdanos a ayudar a ser de voluntarios. Disculpame. Remar Internacional ya está en más de 65 países. Dice, 25 años haciendo el bien. Bueno, al que quiera tener más datos, que llame al 558799. Nuevo Remar Paraguay, ayúdenos a ayudar. Congreso Sudamericano de Voluntarios. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Socorro.